Robert, ¿qué opinas de los descargelamientos tan extraños que están sucediendo en los Estados Unidos? 10 en un mes y una semana, uno que pasó en Grecia hace una semana y media aproximadamente y otro en Nigeria que sucedió hoy. ¿Por qué el ataque a las vías ferroviarias? ¿Por qué el ataque a los medios de transporte? Y justamente ha sido muy extraño que esto que pasó en Ohio, que debió despertar a toda esta agenda verde, a la señora grietita en la pared y a sus amigos, pues no los despertó. Más bien hay un silencio ensordecedor, ¿no? A veces hay silencios que hacen más ruido que las mismas palabras. ¿Qué opinas de todo esto y por qué piensas que estos oscuros están buscando de nuevo como la manera de asustar quizás o de demostrar que tienen alguna clase de control? ¿Qué piensas que hay detrás de todo esto? Para empezar, estos momentos que tenemos ahora en esa transición antes del 23 de marzo, que cambia un poco la frecuencia energética, ahora estamos en un momento justo donde hay caos. Y cuando hay caos, el enemigo dispara en muchas direcciones a la vez. En ese sentido, el tema de los descarreglamientos no lo he analizado al detalle, pero pensando un poco, cuando se intentan sabotear todo lo que son vías de transporte, es precisamente para encarecer productos, para dificultar las comunicaciones, para, bueno, como hemos dicho, para especular al fin y al cabo a nivel de mercado. Y eso, lo que está indicando también son a veces incluso guerras entre diferentes facciones y sobre todo desde más arriba, los que montan todo el tinglado, estrategias macroeconómicas. Que eso es lo que tiene más sentido si miramos un poco más hacia adelante, porque a partir de abril, del 20 de abril, de ese gran eclipse que tenemos para ese día y todo lo que viene después, aparenta o da la sensación de que es el paradigma económico el que más sujeto a fluctuaciones va a estar. Así que si están montando algún tipo de operativo, pues este tipo de maniobras buscarían, más allá que contaminar y demás, hacer algún tipo de apriete hacia todas las economías del mundo para luego, otra vez, pues en esa partida siniestra del Monopoly, tratar de acaparar más poder para ellos. Yo lo que creo es que quieren desestabilizar economías con todo ello. Piensa que está relacionado entonces con la Agenda 2030, que ya conocemos los despiertos, y relacionado con esto de las monedas digitales, que tanto criticaban antes las criptomonedas, pero ahora quieren crear, y sobre todo en Europa ya se está hablando abiertamente del euro soberano digital y de estas monedas digitales. Entonces piensa que está vinculado justamente con este tema económico para imponer esa agenda, porque obviamente el dinero está relacionado con nuestra vida diaria, ¿no? Si no podemos comprar buena comida, no podemos pensar bien, no podemos estar en una paz y en una calma mental que nos lleve a una paz espiritual. ¿Qué opinas también de esa misma línea que se está viendo en Europa? Y la siguiente pregunta estaba relacionada con esa misma materia, además de lo económico, con el tema de estas ciudades de 15 minutos. Hemos visto en España un escándalo que en América todavía no ha llegado, porque acá en Latinoamérica no ha llegado esa materia. Sabemos que España es un campo de prueba psicológico, donde estos señores de las grandes élites hacen sus pruebas, ¿no? Sus pruebas psicológicas primero. Y luego lo llevan para acá, para América. Es la caja de resonancia de los hispanohablantes. Entonces, ¿te llama la atención justamente esto con esta agenda, con este tema de las monedas electrónicas ahora gobernadas por los poderosos, por los bancos centrales? Y este tema de las ciudades de 15 minutos, ¿qué opinas? ¿Crees que se va a llevar a cabo? ¿Que la gente va a tragar grueso? ¿O va a haber una gran resistencia? Respecto a esa segunda pregunta, no va a funcionar, porque la resistencia va a ser enorme. Y, aparte, que a nivel de infraestructura, crear esas ciudades de 15 minutos requeriría muchos años de obras para poder hacerlo efectivo. O sea, es realmente complicado. O sea, eso sería un proyecto que tardaría muchísimos años en implementarse. Porque, claro, si lo que pretenden es que lo tengas todo lo suficientemente cerca, tienen que crear muchas infraestructuras, derribar muchas antiguas. Y eso lo veo impracticable, aparte de que después de los encierros, todo eso ya huele muy mal para la mayoría de la población, porque vemos que es lo mismo. Es limitación de motricidad bajo una excusa ecológica. Y respecto a las monedas digitales, mientras hablabas he ido recordando que cuando se impuso el euro aquí en la Unión Europea, todos perdimos mucho poder adquisitivo entonces. Y también estaba Júpiter en Tauro, que justo va a volver a entrar otra vez en este mes de mayo. Entonces, todo este tema del intento del euro digital o monedas digitales que intenten aglutinar a diferentes países de la Unión Europea, tiene como objetivo el empobrecernos. Así que veo otra vez la misma maniobra, porque al fin y al cabo esta gente siempre emplea las mismas estrategias una y otra vez. Es un mago que repite trucos. Y una vez que ya hemos visto el truco, es mucho más complicado que simplemente. La razón por la cual no se puede implementar es energética. Por mucho que ellos aprueben leyes, porque pueden hacerlo, porque al fin y al cabo dominan todos los parlamentos, dominan a todos los políticos y dominan a todos los medios de comunicación. En eso no podemos oponer resistencia. Lo que no pueden es aplicarlas. Y al no poder aplicarlas, porque no tienen capacidad fáctica para hacerlo, ni siquiera suficientes mayordonos para poder asegurar su cumplimiento, no van a poder hacerlo. O sea, energéticamente no les permitimos que eso lo puedan aplicar. Lo mismo que hicieron en su día con aquel infame pasaporte de movilidad que se inventaron y tuvieron que retirar prácticamente ipso facto, así como con todo el tema sanitario que prácticamente ya se ha disuelto tres años después. Así que si no pudieron implementar todo aquello que consiguieron apretar en su día, con esto va a pasar tres cuartos de lo mismo. No hay material astrológico para hacerlo, por mucho Júpiter en Tauro que haya, no nos van a colar otra vez lo mismo, porque tenemos suficiente defensa psíquica y por lo tanto energética para que eso no se va a implementar nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!